Giannini que insiste con sus colaboradores a ver si está todo listo para dar inicio al partido. Domina del balón, en marcha los primeros 45. Es solamente una duda, no lo afirmo. Tiro libre para Central, lo quiere ganar el Canalla. La va a poner a Daria Méndez, Valentini arriba. ¡El cabezazo gol! ¡Braghieri! ¡Ligol! ¡Braghieri! 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 ¡Venga! ¡Ven con el árbitro! Penal, penal, penal. Mano, mano. ¡Penal! Esperando por la indicación de Giannini, Federico Higuaín. ¡Higuaín! ¡Gol! 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 ¡Gol!